La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, entregó al Hospital Evaristo García, con presencia de los integrantes del Consejo Superior de la Universidad del Valle, un ecógrafo de última tecnología para mejorar la atención de los pacientes que llegan al centro asistencial más importante del suroccidente colombiano. Eso quiere decir que los radiólogos van a poder evidenciar lesiones que en otros ecógrafos que existían anteriormente en el hospital no se podían ver, lesiones mucho más profundas y eso pues le da la posibilidad a que mejore el diagnóstico en el paciente, rápidamente se le pueda hacer el diagnóstico. También lideró un recorrido por algunas áreas nuevas de la Casa de Salud. En especial visitó la sala de partos, hospitalización y pediatría. Médicos explicaron la importancia de los espacios para el hospital. Y la sala de cirugía, eso yo creo que no lo hay acá. La sala de cirugía tiene toda la parte perimetral para que donde entre el paciente salga por el otro lado, eso no lo tiene ninguna otra sala. Se hizo con todas las especificaciones. Horas antes, las directivas del Hospital Universitario del Valle entregaron un informe al Consejo Superior de la Universidad desde que se acogió a la ley 550. El balance en varios aspectos fue positivo. Un hospital encenda recuperación con indicadores estables, con variables estables, consistentes y que permite recuperar la confianza del usuario, del asegurador, del ente territorial. Nos vamos muy satisfechos porque el informe financiero es bastante bueno. El hospital prácticamente ha duplicado en dos años sus ingresos, ha logrado resolver problemas administrativos que en el pasado tenía, que fueron muy complejos como los de la facturación. Es un cambio radical. El objetivo es que en tres años estemos al 100%. Durante el balance se habló del interés de la Universidad del Valle continuar apostándole al crecimiento físico del hospital. Ya se definió la construcción y remodelación de otras áreas del Evaristo García.